Con una inversión de hasta 20 millones de pesos para su construcción, el Estado de Guanajuato cuenta con 55 centros de impulso en 35 municipios. Así lo informó José Gerardo Morales Moncada, Secretario de Desarrollo Social y Humano, quien además comentó que se tienen presupuestados 100 millones de pesos anuales para la operación de dichos centros. Varia, depende del tipo de centro de impulso, hay centros de impulsos de 12 millones, hay otros de 17, hay otros de 20. Todo depende de las superficies y de la dimensión que se le quiere dar, porque a veces hacemos una etapa, es lo que más conviene para ir viendo cómo se adapta, o de una vez van concretos dependiendo de la demanda de la ciudadanía. Por eso son muy variables. Tienen una inversión arriba de 100 millones de pesos para su operación. Gerardo Morales Moncada comentó que se tienen proyectados entre dos y cuatro centros impulsos nuevos en el Estado, sin mencionar en qué municipios. Detalló que no es fácil decidir la ubicación en dónde se construirá un nuevo centro impulso, pues influyen factores como la propiedad del terreno y temas sociales alrededor del mismo. Explicó que actualmente atienden entre 90 y 120 mil guanajuatenses. Además detalló que buscan hacer equipo entre los centros y los habitantes para mejorar su calidad de vida. Agregó que los talleres y apoyos que se brindan en los centros impulso van desde cocina, repostería, estética, servicios médicos, servicios educativos, entre otros. Más o menos al mes estamos entre 90 y 120 mil personas, almas y corazones que van a capacitarse y a obtener habilidades y capacidades a presentar los impulsos. Hablamos de cocina, hablamos de arroquilía, de estética, algunos servicios médicos, psicológicos, dentales, temas educativos, como la atención de la atención educativa, todos ellos tienen más de 15 años y no han terminado su primera y secundaria, o que ya no están en la escuela, con los centros y ahí poder obtener sus certificados para hacer todo su proceso para obtener el nivel y poder obtener sus certificados. Hay algunos centros impulsos donde tenemos el CAE, donde están todos los niveles, están en la cintiatura, hay primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no todo el espacio. Informo para Expresa TV, Miguel García.